hola visoros como están bienvenidos al canal hoy les traigo este maquillaje que es inspirado a sakura bueno ya ustedes saben aquí en japón 20 de marzo es justamente pues primavera así que es donde florecen las las flores pues más conocidas como sakura así que bueno no sé si ya habrán reventado totalmente porque a veces tarda un poquito así que hoy día pues no voy a pasar a ver si es que están los sakuras y bueno pues chicas el día de hoy les traigo un ahumado aunque les dibujé unos sakura aquí chiquititos aunque esa parte pues lo pueden omitir claro pero lo importante pues es que el ahumado que realicé nuevamente con la paleta de huda beauty varias como que están con la duda a veces de comprar una paleta y no saben cuántos looks se puede hacer con una imagínense si con esta puedes hacer algo como esto y como el maquillaje anterior este puedes hacer muchas muchos muchos maquillajes con las paletas que tienen todos los colores así que bueno chicas sin quitarles mucho tiempo pues espero que les guste tutorial el maquillaje no llevan muchos colores lleva colores que la verdad son muy bonitos y me gusta creo que para esta temporada me gusta o sea la verdad sea invierno verano para mí igual yo puedo utilizar cualquier color así que bueno pues no se olviden de dejarme aquí abajo en comentarios en qué maquillaje quiere que haga así que bueno amigos comenzamos con este maquillaje voy a estar ocupando un corrector y vamos a estar difuminando con la esponja que íbamos a utilizar este corrector puede utilizar un corrector y clarito así de esa manera van a resaltar más los colores vamos a volver a utilizar la paleta de huda beauty y vamos a utilizar un color rosa muy clarito a i luego vamos a utilizar un color más oscuro ok vamos a tratar de hacer un común ahumado pero que sea un poco más cargado quise inspirarme en el Sakura aunque no quería ser como que el clásico Sakura iba a ser solamente rosa y nada más así que vamos a hacer un maquillaje bien intenso ¡Gracias por ver! Luego vamos a estar aplicando más sombra como pueden ver voy a estar aplicando de afuera hacia adentro y vamos a agarrar más sombra y aplicarlo y difuminarlo de esta manera vamos a lograr como que más parejo el maquillaje luego utilizamos la primera sombra que es para poder difuminar las orillas y que el ahumado se vea muy bonito luego vamos a utilizar este corrector que es de Huda Beauty y lo vamos a hacer vamos solamente a hacer un cut crease pero la mitad nada más pero si es que no te gustan los cut crease y si ya te tengo harta cansada es mucho cut crease puedes omitir esta parte ahora voy a agarrar una brocha pequeña esta de Ducolor vamos a agarrar la brocha la sombra anterior y vamos a marcar un poquito luego voy a estar utilizando este color pálido y este otro vamos a estar utilizando estos dos colores primero este oscuro aunque yo creo que cambié el orden a la hora de mostrarlo pero no importa voy a utilizar primero este color ok? vamos a aplicarlo muy bien y comenzamos con el otro color y tratamos de juntar esos dos tonos ok? tratar de juntarlo lo mejor posible luego con la brocha pequeña volvemos con la sombra más oscura y vamos a aplicar abajo bien pegadito a las pestañas luego quise ponerle brillos ustedes saben que me gusta ponerle y le puse unos corazones pero lo puse con un pegamento de pestañas solamente un poquito nada más de pegamento ya que por si se pegan bien luego de poner los brillos escandalosos vamos a poner un poco de corrector y un poco del primer el martini que es de Laura voy a estar aplicando abajo como pueden ver para darnos un poco de luz a nuestro rostro y que se vea muy bonito y voy a estar difuminando con esta esponja de Huda Beauty o puedes ocupar cualquier esponjita hola Luego de retocar el ahumado Vamos a pasar máscara de pestañas En este maquillaje si no quise poner delineado Porque sentí que ya estaba de más Así que vamos a pasar esta máscara Que es de Maybelline Luego voy a estar ocupando estas pestañas Que son de Hello Lashes Y tienen código de descuento Chicas para las que estén en Japón Están con descuento CADOL 1 Y vamos a poner estas pestañas En este maquillaje le puse el lápiz blanco En la línea del agua Y estoy ocupando el lápiz blanco de MAC Ahora volvemos a retocar la sombra Ok, es muy importante retocar Para que a la hora de querer tomarnos Nuestras fotos salgan muy bonitas Luego vamos a utilizar La máscara de Rude Cosmetics Y la vamos a aplicar abajo En las pestañas pequeñas Así que vamos a pasar dos capitas Ahora voy a pasar este rosa Que es más pálido Y lo vamos a aplicar en el lagrimal Tal vez no solemos utilizar Bueno, no suele utilizar un color así Pero quise variar Así que vamos a utilizar luego el iluminador Vamos a estar combinando Y lo voy a poner en el hueso de la ceja Para que se vea muy bonito el maquillaje Luego vamos a pasar con el rubor y el contorno Voy a utilizar el peloncillo de Bisú Y el toronja que es el rubor De esta manera vamos a quitarnos un poco los cachetes Y ahora nos vamos con la parte más guau Es el iluminador Voy a estar ocupando el de Huda Beauty Y las brochas son de DuColor, chicas Ya saben que tengo un código de descuento Para las brochas, para las sombras Para las paletas también De DuColor que es Cadol 1 Ok, luego de iluminarnos Tanto, tanto, tanto Como lo estoy haciendo Vamos con los labios Y bueno pues mi sol Los labios puedes variarlo Puedes poner un labial mucho más oscuro O uno mucho más claro Como tú gustes Yo puse uno más pálido Este labial es de Sigma Es uno nude Que la verdad está muy bueno Y lo repasé un poco Con un lápiz labial De esta manera Para darle un poco de contorno Y bueno pues mis dos Así es como acaba este maquillaje Inspirado en el Sakura En las hojitas De las flores De las cerezas Así que bueno chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje No te olvides de apoyarme Y dejarme tu dedito arriba Y suscribirte también al canal Y también puedes compartir Este video Así que mis dolls Nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!